En la campaña presidencial de 2012 el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, acuñó un término que a la postre sería la fiel evidencia de lo que él mismo y toda una nueva generación de políticos de su partido representan, el nuevo PRI, que acompañados por los herederos de la vieja guardia pretendían mostrarnos un nuevo rostro y transformar el país. A seis años de aquella fecha hagamos un recorrido para saber qué ha sido de este nuevo PRI, que si bien Peña los circunscribió a unos cuantos como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges, hoy cuestionados por actos de corrupción y falta de transparencia, las filas de este nuevo PRI se han llenado de gente que en materia de corrupción no les pide nada a los mencionados. Empecemos con Javier Duarte de Ochoa. Fue diputado federal por Veracruz, gobernador del mismo estado del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado. En su periodo de gobierno en Veracruz, se agudizó la violencia a niveles nunca vistos. En un hecho que marcaría el tono del gobierno de Duarte en Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, en el municipio de Boca del Río, fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres frente al edificio donde se realizaba el onceavo encuentro nacional de presidentes de tribunales superiores de justicia y procuradores y fiscales generales de justicia. Dos días después, Duarte dijo a través de su cuenta de Twitter, es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar. En otro ejemplo de lo que representó Duarte para Veracruz, encontramos que el 28 de enero de 2012 elementos de la Policía Federal detuvieron en el aeropuerto de Toluca a Zahid Cepeda y Miguel Morales, presuntos funcionarios del gobierno del Estado de Veracruz, que transportaban dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron decomisados y puestos a disposición de la PGR. Hay que recordar que estos eventos tuvieron lugar en pleno año electoral. La PGR investigaría para determinar si el origen del dinero era lícito y si éste pertenecía, en efecto, al gobierno estatal de Veracruz. El secretario de Finanzas del Estado, Tomás Ruiz González, explicó que el dinero estaba destinado a las festividades del Día de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín, y añadió que no era ilícito transportar grandes cantidades de dinero en efectivo. Hacia el término de su mandato, Javier Duarte tenía dos investigaciones integradas con 14 tomos y 81 anexos, con 10 funcionarios públicos involucrados. A raíz de estos señalamientos, fueron evidenciados los contratos de la Administración Estatal con supuestas empresas fachadas, de lo cual el Servicio de la Administración Tributaria refirió en su momento que se investigaban 34 empresas fantasmas involucradas, 3.300 millones de pesos en contratos, 34 funcionarios y personas relacionadas. La corrupción de Duarte, más los números que en el ámbito político-social dejó en Veracruz, nos permite sin lugar a dudas conocer el verdadero rostro de ese nuevo PRI, que nos advirtió Peña desde 2012, cuando nos presentó a Javidú como uno de sus flamantes integrantes. No obstante, de acuerdo con las investigaciones de la PGR, Javier Duarte es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma, que a su vez lo triangularon a un segundo nivel de compañías y éstas a diferentes prestanombres. Tras pedir licencia al cargo, Duarte dejó su estado en ruinas, siendo la entidad con la tercera deuda más grande de México y la tasa de asesinatos de periodistas más alta del país. En su gobierno se registraron 17 asesinatos de periodistas. En una entrevista con medios nacionales, Duarte dijo que se marchaba con la conciencia tranquila y descartó las acusaciones de corrupción e impunidad en su contra, como infamias y calumnias sin sustento, asegurando que se retiraba del cargo porque ya era tiempo de atender estas denuncias. La realidad es que nunca tuvo la intención de hacer frente a las acusaciones. A pocos días de haber solicitado licencia, desapareció. Tras casi seis meses prófugo de la justicia, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa fue aprendido la tarde del sábado 15 de abril de 2017 en Guatemala por la Procuraduría General de la República en colaboración con la Policía Nacional Civil guatemalteca. El 25 de octubre de 2016, el PRI, rasgándose las vestiduras, decidió expulsar de ese órgano político a Javier Duarte, quien tras aceptar ser extraditado, dejando de lado aquella sonrisa burlona que mantuvo el día de su captura. El 17 de julio de 2017 finalmente arribó a México para enfrentar las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputa la PGR. Más que con cualquier otro caso, la Fiscalía Mexicana se juega la credibilidad en el caso de Javier Duarte. El desvío de cientos de millones de pesos del presupuesto del Estado, el saber dónde están esos recursos, hacen que cada audiencia importe. Algunos creen que es una simulación, ya que en las audiencias la Fiscalía va perdiendo los puntos que había ganado en otras. El hecho es que este rostro que enarbola y retrata de cuerpo entero al nuevo PRI está encarcelado y nosotros esperamos que el proceso no sea anómalo y que se haga justicia. Porque no pueden quedar en la impunidad las falsas quimioterapias, el desfalco al presupuesto de la Universidad Veracruzana, la persecución a periodistas, el alto índice de homicidios y en particular los feminicidios, las fosas clandestinas, la total falta de procuración de justicia. Este es sólo el primer rostro del nuevo PRI. Te invitamos a seguir informado en las próximas entregas de Puntos Suspensivos.